Música Exacto, todo estaba en orden, en un orden visual corto Sola Juárez 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 Mi nombre es... Mis padres me pusieron José Eduardo Mendoza Vera Dicen que nació el 30 de enero de 1978 Aquí en Puerto Dios, orgullosamente, en la parroquia San Pablo El arte me ha gustado siempre Soy cantante, me hice gestor cultural Sola Juárez 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 So she can't let me just say, like, be alone That I can't, like, just don't wanna be controlled It's all I want, it's all I want, it's all I want Yeah, 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 yeah Este es un momento épico en la historia de la Universidad San Gregorio de Porto Viejo Por primera vez el día 6 de julio de 2013 Daniel Matieta nos va a invitar al break Veamos, a ver por el momento cómo va a ser el pedido Aunque usted no lo crea ¿Cuántos somos 6? ¿Va a pedir 3? No, es que hay 4, papá Bueno, lo vieron y miren cuántos hay Haciendo el pedido, haciendo el pedido No lo puedo creer Hasta que no lo veas en la mesa no lo creas Hasta que no lo veas pagar No lo veas No lo veas No lo veas Exacto Exacto